Hoy vamos a hacer bacalao a la portuguesa. Vamos a necesitar 3 cebollas, trozos de pimientos, 4 patatas, pimentón dulce o picante a gusto de cada uno, 500 gramos de bacalao desalado y 100 ml de vino blanco. Aquí tenéis el bacalao, son dos trozos buenos, os dejaré un enlace en el cajetín a la publicación de cómo desalar el bacalao con éxito. Vamos a picar las cebollas en juliana. Cortamos los pimientos en tiras y vamos a cortar las patatas en panadera con un grosor de un medio centímetro aproximadamente cada patata. Vamos a poner una sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva. Agregamos la cebolla cortada en juliana, dejamos cocinar durante unos minutos. Espolvoreamos un poquito de sal, mezclamos y tapamos. Vamos a dejar a fuego medio bajo durante 5 o 6 minutos. Revolvemos de cuando en vez y continuamos con la cocción. Es bastante cantidad de cebolla y necesitamos darle el tiempo necesario. Comprobamos y vemos que la cebolla ya está bien pochada. Vamos a apagar el fuego y vamos a agregar el pimentón y vamos a mezclar bien. En este momento podéis poner media cucharadita de pimentón dulce y media picante o ponerlo solo dulce. Eso es a vuestro gusto. Vamos a mezclar bien. Agregamos ahora los 100 ml de vino blanco y encendemos otra vez la placa. Y vamos a dejar 2 o 3 minutos más o menos. Y a continuación vamos a apagar y ya retiramos. Ponemos una sartén al fuego ahora con un poco de aceite y vamos a pasar los trozos de bacalao por harina. Nos vamos a freír 2 minutos por cada lado porque ya se van a terminar de hacer en el horno después. Entonces no es necesario que ahora queden totalmente hechos. Retiramos para un plato y los vamos a reservar. Ponemos una sartén al fuego con un poco de aceite y damos un salteado breve a los pimientos. Apenas nada. Conviene que queden como al dente. Recordad que todo lo que estáis viendo va a ir al horno. Entonces se va a terminar de hacer en el horno. Bueno, tenemos lista la sartén de la cebolla y vamos a agregar los pimientos salteados y reservamos. Ahora freímos las patatas panaderas. Las vamos a dejar al dente. Es decir, las dejaremos casi tiernas. Se terminarán de hacer en el horno. Las vamos dando vuelta para que se hagan de ambos lados y luego las retiramos para una fuente. Freímos el resto de las patatas. A nosotros nos encantan las patatas. A lo mejor en vez de con cuatro, a lo mejor con tres o con dos os llegan. Dependiendo de vuestro gusto ponéis más o menos. Vamos a montar la fuente que nos llevaremos al horno. Primero ponemos las patatas panaderas. Esa es la primera capa. Luego agregamos los trozos de bacalao. Y cubrimos con el refrito de la cebolla y los pimientos. Así los trozos de bacalao quedan bien abrigados del horno y no se van a resecar en absoluto. Nos llevamos la fuente al horno. Y simplemente vamos a darle un toque de calor en el horno. 180 en horno precalentado durante 15 minutos. Y ya lo tenemos. No sabéis cómo huele esta fuente. Vamos a espolvorear perejil fresco y emplatamos y directamente a la mesa a servir. Es un plato muy sencillo pero absolutamente delicioso. El producto es muy importante y que el bacalao esté bien desalado es básico. Simplemente espero que os haya animado con este vídeo a hacerlo en vuestra casa. Si os ha gustado que me dejéis un like y si no os habéis suscrito al canal que lo hagáis porque es gratis. Vamos, no os compromete a nada. Os envío un abrazo enorme y gracias por haberme acompañado.